Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Me llamo Lili Lisset y soy maestra artesana, especializada en ingeniería artística. Y lo primero que quería es dar la gracia al museo, por el que tiene en mi trabajo y a vosotros por el presente. Bueno, el proyecto que vais a ver es el trabajo que presenté para finales del ciclo de la espera de la tecnología, del ciclo de la ingeniería artística. Y es una, bueno, se titula, el proyecto circula todo el camino, que es una propuesta con ingeniería y objeto basada en fotografía japonesa en la Gran Meiji. El trabajo de los fotógrafos de la época estaba orientado a proyectar una imagen del Japón credencial que sacrificiera la curiosidad occidental. Es por eso que las fotografías terremio de los grabados que componen este trabajo es representar escenas de la vida cotidiana, la mayor parte de ellas del estudio, destacando a la mujer como peruanolista de la mayor parte de los temas fotograficiales. Dos, es asimismo el ideograma kanji que en japonés significa, la vía, el método del camino, infinito durante el mar. El entendimiento mortal no es solamente la adquisición de conocimiento en alguna disciplina, sino el sentido más espiritual que adeviar a un individuo. Se aplica así al arque del busido, digo, se aplica así al busido que significa el camino del guerrero. El kado significaría el camino de las flores de que vayan. Bueno, en muchas palabras del mismo japonés, el sufijo do significa el camino del guerrero, el sordo del camino del guerrero. El proyecto lo compone tres cajas contenedoras que albergan tres colores. Y de cada una de estas cajas podemos utilizar como broche, anillo o adorno para el pelo uno de sus elementos. Las técnicas que utilizadas, aparte del grabado de la citada fotografía, han sido el estudio y reproducción de los patrones japoneses. La fundición de la cera de misura y quime, que es una técnica japonesa de moldeado de cera. Los materiales que utilizados han sido la plata, el cobre, el mar de vidrio, las pátinas reactivas, la madera y el pandeo. Los objetivos del proyecto eran recrear los conceptos de la estética japonesa, adecuándolos a una joyería actual. Y por otra parte, también profundizar en la realización de otro tipo de objetos joyas dotándolos de un museo. Para entender bien la importancia que tiene la estética en Japón, es necesario reposegar sobre el periodo de la época de la historia de Japón, el llamado periodo Edo, en la que Japón vivió hacia adentro de tal forma que el impulso artístico en la estética llegó a gozar de la misma importancia que tenían nuestros países y la religión. La cultura japonesa se alfiguró alrededor del centro de sus valores estéticos. Estos valores de la estética japonesa, a grandes rasgos, son cuatro. La sujeción o sugerencia, nada, se reproduce de forma liberal. La simplicidad o naturalidad, por el arraigo de la tradición sintoísta junto con la naturaleza en la que no hay nada en la mente fundamental. La simetría y la traducidad. Este es el rado más distintivamente de Japón. Por así decirlo, es considerar la transitoría de las cosas y el árbitro y el consuelo a las únicas acumulaciones. Aunque existen otros procedimientos en joyería para plasmar o transferir una imagen al metal de otros materiales, mi intención por la técnica del grabado con el marte se debe a que el resultado de esta técnica es siempre único. Y además esa parte de literalidad con respecto a la original conecta bien con los valores que deseaba. El primero es una talcomanía sobre el marte de la Carmel López. El en medio es de Hanna Omanchatova, que es una fotografía con metacrilato encima. Y el de Gana Ode es una transferencia fotográfica sobre el marte. Y este sería el procedimiento que yo he utilizado. El enmante sobre el grabado. Además del grabado de la mitad de fotografía, he utilizado también la técnica japonesa de que se ubiciona en la cera de Mesumequine, que gracias a la variabilidad y composición de esta cera, me permite crear trabajos fluidos, orgánicos e irregulares. Para reproducir el valor de la transitoriedad de las cosas, he utilizado una serie de pátinas reactivas sobre metal, para evitar la apariencia de la metal natur. Y lo que he logrado es lo que Yurichi Rho, Tanisaki, decía en el Ojo de la Sombra. Él decía que la belleza no es una sustancia en sí misma, sino un juego de planos puros, producido por la interposición de diferentes sustancias. Reafirmándome de la idea, que es el género del proyecto, de que los japoneses o el arte y la cultura japonesa ven belleza en cualidades que están bajo la superficie, más que en la extensión. O la fotografía japonesa del aire a Meiji. Tras siglos de aislamiento, Japón se dio importada a abrirse al accidente. Y comenzó para el país nipón un proceso de movilización que afectaría a todos los órdenes de su sociedad. Al mismo tiempo se produjo la introducción, estamos hablando de 1868, la introducción de la fotografía de la recién inventada técnica fotográfica de Japón. Que rápidamente fue utilizada para vender una imagen de la Japón tradicional, que propiciara la visita al país de lindas occidentales. La imagen fotográfica suponía la unión de modernidad, por una parte, por la propia técnica, y de tradición, por la temática representada. Y durante los primeros años, el arte fotográfico o la fotografía estuvo custodiada por los glandeses, ya que era el único país con permiso para la policía. Sin embargo, en seguida fue fundamental y popularizado el mundo de la fotografía, tanto así que en el propio lenguaje japonés y la propia lengua se puede ver esa evolución del término. En un principio, fotografía se le llamaba Sashin, que significa propia de la verdad, y a los fotógrafos se le llamaba Sashinshi, que significaba maestro de la fotografía. Pero, a finales ya del siglo XIX, el término mudó a Sashin ya, que significa vendedor de fotografía, dándonos a entender la importancia como negocio que la fotografía estaba aquí en Japón. Los primeros fotógrafos, bueno, tras la apertura, hubo muchos fotógrafos occidentales que visitaron el país y algunos se asentaron en Yokohama. Y, en un principio, las temáticas que representaban eran paisajes característicos de Japón y tipos representativos. Pero poco a poco fueron cediendo a la presión de la demanda de álbumes fotográficos para los turistas que visitaban el país y querían llevar sus recuerdos a España. El procedimiento era más sencillo y era casi siempre igual en todo el estudio fotográfico en Yokohama. El turista llegaba al estudio fotográfico y tenía o álbumes preparados o bien un catálogo de fotografías de las cuales tenía sobre un centenar. Y, a lo largo del día, se les confeccionaba el álbum y se les llevaba los tiempos. Había mucha falta. La característica principal de la fotografía japonesa de esa época era que estaba coloreada a mano. Y el hecho de que se espantalizara o popularizara esta técnica se debió a dos factores. El primero es que hubo la posibilidad de contratar a un gran número de artistas gracias a que el grabado silográfico estaba en decadencia. Y, entonces, los artistas de Yokohama vieron en el coloreado fotográfico una posibilidad de trabajo estable. Y la otra razón que se popularizara esta técnica fue que empezaron a utilizar colores o pigmentos sobre el álbum. Con lo cual, el resultado era mucho más sutil y ligero. Y, además, precisamente, como era la técnica comunicaba que estos maestros de un millón lo hacían con una maestría y una calidad extraordinaria. En cuanto a la temática, aparte de tipo representativo y paisaje, lo que inundaba la mayor parte del álbum fotográfico era la figura femenina. Y también lo fue, de hecho, la representación femenina en la época del 2019. La representación de la mujer abarcaba toda la escena de su vida cotidiana, pero siempre cuidando la identificación y el deseo divino. Porque era una forma de atraer la venta del turista ocasional. Se la representaba en el aseo, en el baño, poniéndose el kimono, escenas de la comida, baile, danza... La mayor parte de los especialistas de la fotografía de esta época también conviene en... que es muy difícil atribuir de forma exacta la fotografía a los fotógrafos que la han realizado. Porque había una práctica muy común. Lo importante era que saliera el trabajo con la experiencia. Entonces, cuando algún estudio se veía desbordado por la venta de material, era muy común que acudiera a otro fotógrafo o otro estudio fotográfico y comprara los negativos. Lo que solían firmar eran las piezas, las fotografías con las que había. Pero los negativos eran para ellos un bien de uso común. De hecho, por ejemplo, se observa que Farsari, que era el único... A ver, Farsari, que era el único fotógrafo con permiso para fotografiar los palacios imperiales. Sin embargo, vendió un negativo de su fotografía a Farsari que impedió en la madura, ya que aparecen fotografías de los palacios imperiales y los álbumes de estos palacios. Aunque hubo muchos, muchos fotógrafos, lo que yo resaltaría es que sería un feliz reato, pero claro, un reto impotentivo de los Farsari. Feliz reato. Se le conocía ya, es un fotógrafo de origen británico, pero nacionalizado italiano. Se le conocía ya, es una fotografía de la guerra de Crimea, viajó por la India y por la China. Y en 1863 se afincó en Yokohama. Yokohama era un puerto que tenía mucho comercio y mucho tránsito de personas, ya que era el único sitio donde se permitía la estancia de los occidentales en España. Él afincó, estableció allí su estudio fotográfico, pero tras un devastador incendio de la ciudad de Yokohama, perdió todo su trabajo. Fue el primero que coloreó la fotografía y lo hacía su socio Richard Guzmán, con equipamiento solo que había invitado. Entonces, al quedarse sin material, se había forzado durante dos años a viajar por el país, volviendo a producir material. Y al cabo de esos dos años, el público de origen. Uno que era vistas de Japón, que son los paisajes característicos de Japón, y otro que era tipo nativo. Era una colección de personajes de la vida social, como la de Sakurai, Heisa, luchadores de zumo, comerciantes, artesanos, todo tipo de delativas representaciones de la vida. Antes de marcharse de Japón, le vendió un estudio fotográfico al barón, por ejemplo, de Stinfeld. Este era un aristócrata austríaco, de carrera militar, que viajó por Oriente y, como aprendió en japonés, se acercó también en Yokohama. Él hizo una exposición en Viena, de fotografía japonesa, y alcanzó la autoridad tanto en Japón como en África. El barón Stinfeld sí tenía un rato característico, es que le gustaban ver a sus fotografías. Así que, del archivo de Felice Beato, de las fotografías que Felice Beato, o negativo, le dio al barón Reynel por Stinfeld, las que más no verán, se sabe que son del barón, porque era muy importante que era su trabajo. Antes de marcharse de Japón, le vendió sus negativos, y parte de los negativos de Beato, porque otra gran parte también, quedaron destruidas por un incendio. Era muy común, porque el material de esa época era muy inflamado. El archivo fotográfico era muy común, si hubiera algún... Y antes de marcharse, los negativos que tenía que todo conservaba, y los suyos propios, se los incluyó Adolfo Farsari y a Musakari. Adolfo Farsari fue el más prolífico de los fotógrafos apuntados en Japón, pero sin embargo, los especialistas en este tipo de fotografía consideran su obra menor que Felice Beato, Stinfeld o Musakari. que no se le gustaba. Sí, sin embargo, sí gozaba del favor del público japonés, ya que como también se le defendió el estudio durante cinco meses, viajó por Japón y fotografía del país que ni siquiera los japoneses conocían. Entonces, los japoneses empezaron a peregrinar a ciertos sitios que pasaría bien descubriendo. Y a pesar de formarse como maestro europeo, el reato y el parón Stinfeld, tiene su fotografía, tiene el trato esencialmente japonés, hay mucha más naturalidad en su modelo, y también las vistas o las fotografías de los paisajes típicos de Japón son también mucho más singulares que los que hacían los fotógrafos. Él estableció su estudio en Yokohama y llegó a tener 20 trabajadores trabajando para él. Se dice que la fotografía o los negativos que él compró de Beato y de Elvador eran precisamente aquello en lo que él ha decidido su asistimiento. Bien, para entender un poco, digamos que, la forma o la estética de la joyería que compone el proyecto, hay que entender también la evolución de la joyería contemporánea en los últimos años. A mediados del siglo XX, la joyería, tal y como se conocía, se puso en duda ya que había unas necesidades expresivas que marcaban a las nuevas joyeras. Y entonces, digamos que se puso la técnica en servicio de una mayor expresividad y una mayor libertad de material. La joyería contemporánea perseguía la denuncia, una relación simbólica con el objeto, más expresividad, discurso, elementos que estaban más cercanos a los valores de la técnica, por ejemplo. También empezaron a utilizarse materiales como el papel, los polímeros, los influyentes, materiales reciclados. Todo en función de la mayor expresividad y identidad de la técnica. Estos son ejemplos de joyería contemporánea del siglo XX. A finales del siglo XX ya hay dos mercados de la joyería contemporánea. La joya de diseño, que vamos a orientar a la venta, ya está la venta de diseño en moda, a la producción industrial y luego la joyería de autor, que está mucho más ligada a los valores del arte y de lo que promueve el discurso íntimo, personal, entre las periodistas de autor. La joyería clásica, digamos, que es lo que se diferencia, o la joyería contemporánea, es lo que se diferencia a la joyería clásica, es que añade contenido a la joyería. Algunos referentes para la realización de este proyecto son, por ejemplo, la joyera y orfebre australiana del XX, que está especializada en plata y hace vasijas, pajas y pequeñas piezas escultóricas. En sus piezas podemos ver técnicas tradicionales, son directorizadas y crónicas tradicionales, como el pincelado, el rebujado, el pulzonado, el maquillado, y su inspiración es el paisaje botánico australiano. Alex Kinepey es un joyero canadiense, relativamente joven, es hijo del género, y compagina la adolescencia con la producción artística. Yo he descatado estos dos broches de una colección suya, que es la de la tercera muerte, porque conecta bastante bien con el acabado que yo he realizado en mis piezas. En esta colección él decía que en la vida todo decae, y el óxido refleja esa decadencia, y él dice que no reacciona. Koji Miyata es un referente para la realización de la tradición de la cera de misuro y vino. Él era el último de las muertas, era el último ocultor japonés que trabajó esta técnica, el último maestro japonés que trabajó la técnica de misuro. Y esta técnica necesita mucha concentración, porque apenas tiene herramienta, las herramientas son las manos. Uno va doblando con el calor corporal, va doblando la cera sobre sí misma y a fuerza de estirar y va planteando esos patrones orgánicos irregulares. Entonces, si la concentración no es máxima, el trabajo no sale como uno lo hiciera. Y en cuanto a la cerámica Raku, lo interesante es que esta técnica está, digamos, anotada por Japón, pero es de origen coreano. Surgió como necesidad de tener una pasija específica y rápida a la hora de celebrar la ceremonia del té. Porque no sé si sabéis que, aunque cualquier procedimiento cerámico conlleva que el horno vaya reduciendo el calor después de conseguir la función o cochura del material, sin embargo, estas piezas se sacan incandescentes del horno y se sumergen o se sepultan en un nicho orgánico de azúas, de hojas, de serrín y se tapan. Con eso conseguimos que los pigmentos, las coloraciones cerámicas, os siguen y, entre algunas, consigan una edificencia metálica, que es lo que yo he querido reflejar en parte del trabajo. Todo lo anterior son las herramientas que he utilizado para darle forma a lo que a mí me provocó estos dos textos. El elogio de las sombras de Junichiro Danisaki es un alegato en favor de un arte y una cultura de la japonesa que pone en valor la penumbra, lo sutil, la sugerencia como elemento importante y que añade enriqueza a las cosas de la vida. Frente a la obviedad occidental, provocada por un exceso de luz y una, digamos, funcionalidad escribente. El segundo texto es un tratado de técnica japonesa de Donald Ritchie. Este fue un amante y divulgador de la cultura japonesa y en este libro nos ayuda adentrarnos en la belleza y en la elegancia de la técnica japonesa y, sobre todo, aplicarnos en esa cualidad tan intrísimamente japonesa y en contraposición a occidente. Y él considera la belleza de las cosas precisamente por la cualidad de fin de la que viene. En Uwagara, en japonés, significa diseño o patrón y solían estar representados en los kimonos y en otras letras textiles. Estos dibujos, cada uno tiene un significado diferente. En mi proyecto hay tres conjuntos y cada uno de ellos está basado en el mínimo de estos patrones. En conjunto Sayarata, significa inteligencia, fuerza, vida y, además, solía ser señal de volumen. En la caja, este patrón está grabado en la superficie, no rodea parcialmente, por así decirlo. Y en otro segmento del conjunto, bueno, el conjunto está compuesto por una caja contenedora, la tapa, que es la que hace la función de joya de objeto, puede ser utilizado como broche y también en la tapa de la caja. Y en el broche, el patrón está calado por la parte trasera. Y en el colgante, aquí se ve la parte de atrás del broche. Y en este, esto es un montaje fotográfico sobre una ilustración de Yasuda y el Kenara, lo he ilustrado al japonés. Y aquí vemos la parte de atrás del colgante de Sayarata, donde está escrito la vida y la fuerza de un tema. En los tres elementos, aparece este patrón, de una u otra manera. Lo que conecta también a estos tres elementos es la coloración. Y es un homenaje a los maestros del maquillé. Ya que, digamos que los maestros del maquillé utilizaban el oro no solamente en joyería, sino que lo utilizaban en elementos de la decoración interior de las casas. Porque ellos se servían de la característica plástica de lo que resulta que tienen un gran poder perfecto. Y como las casas en aquella época, en la época del periodo, eran oscuras, se solía utilizar la decoración con pan de oro para ganar. Este es otro montaje fotográfico sobre una ilustración a que está con el de Sayarata. El conjunto de Sayarata, en este patrón, representa la solar del mar. Y simboliza fuerza tranquila y buena fortuna. Los tres elementos que componen este conjunto tienen esa técnica ondulante de la obra. En primer lugar, la caja. En esta caja, el motivo del patrón de Guagara sí está completamente en toda la superficie interior de la caja. Y la caja viene rematada por una pieza de misuro, que sería la parte por la que se coge la tapa de la caja, en plata, simulando una sombra. Esta pieza de misuro también habla a veces de anillo triple, porque esta es la pieza que luego se puede utilizar como anillo. En la parte delantera de este anillo hay una superposición de capas de plata, que encierran un grabado con envalte, que representa a una mujer con timón. Y, de hecho, lo que yo quiero es simbolizar la instrumentalización de la mujer durante el periodo, durante el aire ambiente. En el colgante, el motivo de misuro rodea el grabado, y por la parte de atrás también aparece el motivo de la ola gambulante. Y ya para completar la siluosidad de la pieza, los elabones van en la cama. El conjunto Asanoha representa la hoja de cañamo. Antes de que el Japón importara algodón, la mayoría de los reptiles se confundaban con el cañamo. El cañamo es una planta que crece rápida, fuerte, de forma sana, sin apenas cuidado. Y por eso, como era símbolo de una crianza sana, o de un crecimiento sano, se solía utilizar en los reptiles de los niños o de los bebés. Con la idea de que el padrón transmitiera esa fortaleza y esa salud al mundo. El conjunto lo componen en una caja ordenadora en tonos verdes y la capa marrón. Con lo que he querido simbolizar es el culto de la tradición sintoísta por la naturaleza. Y de hecho, en los tres conjuntos, la coloración es muy importante. En el Sayagata, el dorado, como tributo a los maestros del maquillaje. La coloración roja de la caja de Sayagata tiene que ver con que el rojo es el color de Japón, por antonomasia. De hecho, si tú le preguntas a nosotros quién está, estamos hartos de ver a niños que, en Europa, cuando dibujan un solo, dibujan amarillo. Pero en Japón es un solo, por eso en su bandera, el círculo rojo. Y la coloración del conjunto Asanoja es verde por eso, por la tradición de culto a la naturaleza. También es verde el colgante, o el acabado patinado del colgante, que representa por su parte de atrás el patrón de Asanoja, de la hoja de cañón, calado sobre plata. Y la pieza de delante representa a una mujer portiando a un niño y va levantado con la pieza de Missouri. En este conjunto, la pieza de montable sería un palo o adorno para el pelo, que en Japón se llama Kansasa. Y está hecho con madera quemada, porque allí era muy común, o en Japón es una isla y hay muchas poblaciones en la costa. Era una forma de proteger la madera de la intemperie y de los agentes como la tele. Los procedimientos, esto sería la fotografía original y el autoque fotográfico, porque para poder grabar la pieza, el metal, necesito proteger las partes que no tienen, que se pongan muy bien y en toda la tinta hace el efecto de la escena. Aquí están todas las fotografías sobre las que estoy grabando. y aquí se ven los tres momentos, por así decirlo. La fotografía original, claramente cuando desea que la imagen sea exactamente como la fotografía que quiere plasmar, tiene que girarla evidentemente. Otras veces no lo necesito y no la giro, pero si hay alguna letra o algún motivo que quiero que permanezca inalterable, durante el reto que hay que girar las letras. Y en la última fotografía está grabando. Esto es el procedimiento de la caja sallagata. Se ve el cobre con la transferencia de tinta y grabado, luego el conformado de la caja, la soldadura, el patinado, el pavorado y el anterior patinado y encerado de la tinta. Aquí lo mismo en el broche. Se ha llegado el procedimiento a construir el broche. Con el procedimiento de la reticulación consigo esa textura que luego podré apreciar en el broche. Hago el calado de patrón, soldadura, el par de oro y lo mismo para el cordante. Remache y montaje. Aquí lo mismo, el procedimiento de las tres cajas es muy similar. Los elementos por separado se graban, luego se conforman y finalmente se suelgan. En este caso, esta pieza sí que fue sometida, o la sometí a la oxidación sobre el nicho de exervio. Que por eso, si luego la apreciáis, se ve una diferencia de metales sobre la superficie a pesar que la caja es de cobre. Más procedimientos, aquí está la conformación del anillo, las capas, el colgar de esa hoja, lo mismo. Con el grabado, el patinado, el calado de la pieza y la conformación de la caja. Y aquí está la realización del anillo. Aquí está la fundición del anillo. Aunque en un principio se puede fundir directamente la cera, ya que para la reproducción en lo ideal, como me vi un poco forzada con el tiempo, lo que hice fue utilizar la cera como original para hacerlo a la subición a la arena de oro. Con lo cual pude reproducir más de una vez el motivo de la cera. Porque una vez que tu fundes en microfusión, digamos que el material lo pierde. En el pacaje y en el labore de las cajas japonesas, para cada conjunto, que son un contenedor con tres espacios. Y aquí está la parte tercera de los tres colgar. Como conclusión, diré que todos los procedimientos que he utilizado perseguían representar esa transitoriedad y fugacidad de las cosas. Por eso, no he intentado disimular ninguno de los procesos por lo que atraviesa el metal o la pieza en su conjunto. El martilleado, incluso la estría que deja el grabado lácido, la he potenciado en lugar de disimular. Porque pienso que esos procedimientos con los que atraviesa la pieza, la enriquecen, ya que la llena de historia y de vivienda. El termino con una fotografía y con una frase, la fotografía se la hace y no está muy firme. Y yo sabré como en casa. Gracias. Si queréis, vamos. Gracias. Gracias.